Sabréis más detalles en las próximas semanas, pero como sabéis, hace poco hubo una reunión ministerial en la que participó el ministro Alvarez y el ministro Cameron y el vicepresidente ejecutivo Shevkovic. Esa reunión permitió acordar las líneas políticas generales sobre el aeropuerto, movilidad de personas y movilidad de mercancías, que permiten que en estos días estemos trabajando en las preparaciones de este acuerdo, con grandes esperanzas de poder cerrarlo en los próximos días. Pero no podemos dar una fecha todavía. Les puedo confirmar, el ministro de ayer dio más detalles de estas negociaciones en su comparecencia en el Senado y les puedo confirmar que tanto el ministro como yo hemos estado en contacto con el gobierno de Andalucía y con los alcaldes de la zona para que tengan los elementos del acuerdo. ¿Habrá un encuentro aquí o con ustedes con el comisario o para finalizar, dar un poco con algo? En los próximos días estamos en contacto a nivel negociadores, yo mismo por la parte española, pero si todo va bien, como esperamos, es de esperar que hubiera otra reunión a nivel ministerial, incluido con el vicepresidente ejecutivo Shevkovic y el ministro Alvarez.